A bailar y a gozar Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo han sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo han sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Más vale estar solterita y no vivir en cañada Más vale estar solterita y no vivir en cañada Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Un día me dejaste llorando por tu cariño Pero sabes, ya te olvidé ¡Floralí! Noemí y su centro odontológico Trujillo Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo han sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo han sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Más vale estar solterita y no vivir en cañada Más vale estar solterita y no vivir en cañada Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte LR Records, llora Un saludo a TerraMóvil, Perú El arte de regalar emociones Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte LR Records, llora ¡Gracias!